De Arequipa tuvo a Kurt Cobain de Nirvana, Trujillo tiene a Jim Simons de Kiss. ¡Yeah! Muy bien, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy felices de tenerte en este escenario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Entró corriendo. ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que mi voz cambia cuando canto. Ah, eso pasa. A veces sucede. Está muy bien. Dinos tu nombre, por favor. Mi nombre es Daniel Caceda. Muy bien, Danielito. Dinos bien fuerte. ¿Quién eres y cántanos? Yo soy Jim Simons de Kiss. Tonight, I want to give it all to you. In the darkness, there's so much I want to do. Estoy muy nervioso ¿Habrá tenido algún percance con la voz? No hay kiss Yo te tengo que decir que no Bueno, muchas gracias por todo Gracias a ti